Cristo ha resucitado hermanos y hermanas en este lunes quinto de Pascua la iglesia nos regala unas lecturas estupendas la primera lectura que está tomada de los hechos de los apóstoles vemos como Pablo y Bernabé llegan huyendo de la persecución que los quieren apedrear los quieren maltratar dice esta lectura llegan a una ciudad pagana en la provincia de la Coimia Alistra y Derbe y aquí ellos que llegan para anunciar el evangelio ven a un tuyido y Pablo le manda al tuyido que se levante y recupera la capacidad de andar se recupera físicamente un milagro y la gente que no ha escuchado hablar de dios nunca ni siquiera ha escuchado hablar de estos de estas dos personas que llegan a este pueblo la gente se piensa que son dioses no el dios saturno y el dios mercurio el dios júpiter y el dios mercurio e intentan hacerle sacrificios con toros etcétera dice que Pablo y Bernabé se raca las vestiduras dicen pero si nosotros somos hombres como ustedes porque hacen esto nosotros solamente predicamos a jesucristo es lo único que hacemos llevar a cristo allá donde vamos y esto esta lectura fantástica porque nos habla de cómo el que tiene que aparecer siempre es cristo todo lo que hace la iglesia todo lo que podemos hacer los que hacemos presente el reino de dios en la tierra no es llevar a cristo hacer una presencia de cristo en medio de esta generación no buscarnos a nosotros esto es muy importante porque muchas veces nos portamos muy muy bien hacemos cosas muy buenas pensando que nosotros somos tan buenos hacemos todo tan bien como que todo para nuestra propia gratificación y entonces cuando alguien nos hace algo malo no nos reconoce o nos desprecia nos venimos abajo nos derrumbamos no ya no le hablas a persona nunca más voy a ser bueno con esta persona es que es en españa hay un dicho que dice de bueno pareces tonto no te aparece como que de los buenos uno se puede aprovechar bien si tú te buscas a ti mismo entonces tenemos que siempre con estrategia con doblez pero si lo que hace es llevar a cristo al otro que se ha entregado plenamente sin mirarse a sí mismo sin mirar su sufrimiento sin mirarse a sí mismo se ha dado por ti por mí por el amor que te tiene si tú y yo nos entregamos plenamente entonces haremos presente a jesucristo y él por esto es muy importante porque tú no puedes salvar a nadie pablo y bernabé no podían salvar a nadie el único que puede salvar es jesucristo incluso al paralítico que le ayudan a poder levantarse no lo ayudan ellos no le hacen este milagro a ellos lo hace jesucristo a través de ellos pero lo hace siempre cristo por eso dice este salmo el salmo 113 de hoy que todos te alaben sólo a ti señor sólo a ti poner a cristo siempre en el centro esto es lo más importante para un sacerdote para una monja para un bautizado para cualquier persona de fe sólo a cristo no cuando uno empieza dice los padres de la iglesia cuando uno empieza a adularte a decirte cosas bonitas a ten cuidado porque ahí está el enemigo cuando alguien empieza a darte la oreja decirte cosas bonitas etcétera bueno eres que santo eres que mucha gracia ten cuidado porque ahí está el enemigo que nadie te dedica ni siquiera la gracia dice el evangelio porque te quitará el premio de la vida eterna el hacer una obra de caridad nos abre el cielo y todos recibiremos el ciento por uno si lo hacemos en nombre del señor por eso que todos los pueblos te alaben a ti solo señor a ti solo que realmente jesucristo sea el único que pueda aparecer en esta generación para salvarla que no nos pongamos nosotros el peso sobre los hombros de pensar que somos dios y que tenemos que salvar a todo el mundo nosotros llevamos este amor que hemos recibido y además lo llevamos como dice san pablo en vasijas de barro no muy con muchísima debilidad llenos de miedo llenos de pecado como somos porque así nos ha llamado el señor pero sabiendo que él es el importante en este evangelio de juan se hace esto presente porque si tú eres discípulo de cristo y acepta sus mandamientos ese es el que le ama el que pone a jesucristo en el centro cuál es el mandamiento principal de cristo igual que en el antiguo testamento lo encontramos amar a dios y al prójimo no y quien hace esto ya ha cumplido la ley entera y los profetas poder amar a dios y al prójimo y por eso necesitamos tener esta intimidad con el señor que nos lleve a poder tener estos mandamientos cumplidos en nuestra vida para que para experimentar la felicidad la alegría la vida eterna lo que tú y yo estamos llamados hermanos y además el señor se te quiere manifestar a ti no dice judas dice el evangelio preguntó judas no el iscariote señor por qué razón a nosotros si te nos vas a manifestar y al mundo no porque a nosotros sí y jesucristo dice no es que yo no me manifieste a uno y a otro ni palabra en la que se da se pone delante el que la acepta ese me tiene a mí el que no la acepta no me tiene por qué porque dios te ama libre no dios no se impone dios es un caballero dios no quiere robots dios no ha creado robots dios ha creado seres humanos hechos a su imagen y semejanza capaces de ser libres y de amar y eso somos tú y yo no soy yo espero en que hoy podáis encontrar este amor este amor del señor el que nunca no nos ha abandonado que siempre nos ha amado profundamente tal y como somos y con estos deseos espero que tengáis un fantástico día este lunes que el señor nos ayude a todos a poder experimentar la alegría de la pascua y que dios os bendiga hasta la próxima